...de algunos géneros en particular, arraigados como el rock posiblemente, pero nunca antes tener este tipo de alternativas. Tanto es un aprovechamiento importante para quienes habitamos en esta zona, en el sentido de que ya no tenemos, por ejemplo, en este caso, que trasladarnos a Guadalajara, en donde de algún modo se centra mucho de la actividad musical en determinados géneros o en festivales. Para ustedes, ¿qué significa la invitación de asistir en este primer festival que va despuntando? Y además también la posibilidad que se le da a nuevos públicos de acercarse a un género como es el blues. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo queremos felicitar a los organizadores de este festival. La verdad que se merecen un grato aplauso. La verdad que yo creo que ni en Guadalajara tenemos festivales tan bien organizados como este. La verdad que estamos impresionados por la cantidad de difusión que se le dio al festival. También estamos impresionados por la logística. Realmente no hemos tenido ningún problema. Estamos muy felices. Disfrutamos mucho el toquín. Creo que el público también lo disfrutó bastante. Y bueno, para responder la pregunta, creo que es bastante importante que grupos de nuestro género se presenten en estos festivales. Se debe a que este género, digamos, que mucha gente lo considera muerto o apagado en muchos sentidos. Y realmente es un género muy divertido, muy padre, que a pesar de ser muy sencillo musicalmente hablando, es algo que la gente disfruta, la gente le gusta, la gente baila, la gente se para a brincar. Lo vimos en el público hoy. Entonces yo creo que es esencial difundir este género ya que es la base para muchos géneros como el rock. Se lleva muy de la mano con el jazz. Entonces creo que es bastante importante incorporar este género ya que es la base de tantos géneros que nos gustan. A tanto a músicos como a gente que viene a escuchar la música. Sí, bueno, buenas noches y bienvenidos de nueva cuenta. ¿Cómo le hicieron para reunirse? Prácticamente, bueno, su rostro lo dicen todos, son muy jóvenes y con un género que igual ustedes están rescatando, ¿no? De alguna manera. Sin duda, el escenario de Nochesli es el objetivo principal o uno de los objetivos es formar nuevos públicos, ¿no? Nuevo auditorio. ¿Ustedes cómo le hacen para integrarse y qué mensaje también quieren transmitir a los jóvenes igual que quieren seguir sus pasos? Buenas noches. Bueno, pues empezamos hace tres años, nosotros tres primeramente. Antes no llamábamos Winni Locos Blues, pero por diferentes motivos llega Charly. Y no sé, empezamos a tocar primero como hobby. Nos gusta el blues, el rock and roll, el swing. Y poco a poco se nos empezaba a otorgar oportunidades ahí en Guadalajara, en el Camillón de Chapultepec, en algunos cafés, en algunos bares. Y poco a poco se nos empezaron a presentar diferentes buenas oportunidades. Y llegó Nochesli que la verdad yo estoy muy sorprendido porque, pues como usted lo dijo, son muy chavitos. Y la verdad ha sido en lo personal un sueño presentarme, pues en esta gran producción, en este gran festival. Y pues a los chavos, pues que la verdad, como mi mamá me lo dice, pues perseguir nuestros sueños. Ha sido, pues, este festival es muy importante, pues para seguir con la cultura, seguir con la música. Y para que esos chavos, entonces, se inspiren en todos estos músicos muy buenos que se están presentando en este festival. ¿Quién más? No hay ninguna. Buenas noches. ¿Se llevan algún bonito recuerdo de otorgar? Sí, muchos. Este, pues, gracias al apoyo de la gente, gracias a todos los que nos apoyaron para poder estar aquí. Este, nos llevamos un bonito recuerdo, ver a las personas cuando están tocando y ver que están bailando, ver que están disfrutando con música. Es algo muy grato para cualquier músico, me imagino. Ver que alguien, simplemente, bueno, para mí, que te ven tocando la guitarra y te digan, ¿cuándo tienes tocando? Todo lo que te preguntan de tu guitarra, qué hay, tu instrumento, cómo lo has hecho, es algo muy gratificante para ti. Y ves que todo ese esfuerzo que has dado, que has hecho a las horas de ensayo, a las horas de estudio, han dado frutos. Este, nos llevamos muchas cosas muy grandes de Autlan, este, mucha satisfacción, mucha alegría. Bueno, pues, nada más agradecerles, no podemos, no sabemos ni cómo agradecerles toda la podida que nos dieron ahorita. Bueno, relativamente sabemos jóvenes, en ustedes nace el interés de la música, se reúnen, hay también influencia familiar de escuchar en casa este género. De qué manera, si de manera rápida, puedan comentarnos cómo, por qué se decide seguir esta línea, sobre todo en la música. Bueno, normalmente todos los músicos tienen que pasar por el blues, sobre todo los que estudian guitarra, es como lo primerito, porque es sencillo, es práctico y te puede ayudar a generar mucha creatividad en cuanto a, ya, a tocar un instrumento o empezar a improvisar. También otra cosa, pues, que ya medio les comentaron, es que muchísimos de los géneros nacieron del blues, es viejísimo, antes de los, de 1900, es ya viejísimo, de las raíces de la música. Entonces, este, lo que también a nosotros nos llama mucho la atención de este género es que podemos expresar mucho a través de, de las notas, eso es algo, eh, algo indescriptible. Es muy difícil de explicar, pero es bonito tratar de transmitir todas tus emociones, todas tus sensaciones y, pues, poder tener esa empatía con el, con el público. Sentimos que, que a veces la música es como un lenguaje que, a pesar de que no habla, este, expresa mucho o dice mucho a las personas y puede, puede ser entendido por los demás. Y, pues, el, pues, en sí el género ha, ha salido mucho, pues, en, muchos géneros, mucho de la música de ahorita, pues, ha sido basado en el blues. Entonces, lo puedes encontrar en muchos lados, pero se ha quedado un poquito muerto. Entonces, esperemos que, que pueda resurgir y que muchos chavos se animen a crear música. Hay músicos muy buenos, pero los conjuntos son los que le dan un sabor, una esencia muy bonita a la, a la música. Y, pues, esperemos que muchos se animen a agruparse y a empezar a crear y a generar música, que hace falta mucho eso.